Buenas noches, hoy les hablamos de la implantación de la responsabilidad social corporativa en el mundo del deporte, en concreto del fútbol. Y como en cada comienzo de año solemos hacernos propósitos, hoy les planteamos uno que pueden realizar en la UCAM y además les servirá para su futuro laboral, el aprendizaje de una segunda lengua. Además, hemos entrevistado a Javier Bayaure, es cónsul general de España en Los Ángeles y ha venido a la Universidad Católica para impartir una conferencia. ¡Comenzamos! Fomentar las buenas prácticas y favorecer una sociedad inclusiva e integrada. A través del deporte es el objetivo del recién creado Comité de Responsabilidad Social Corporativa de la Real Federación Española de Fútbol. Es un proyecto que desarrollan de la mano de la Cátedra de la RSC de la UCAM. El secretario coordinador de este comité es Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica. A través de esta entidad desarrollará iniciativas en beneficio de los aficionados del fútbol y de la sociedad en general. Estos son sus retos prioritarios. Uno es el conflicto de intereses. Si lo decimos de una forma, si quieres, más diáfana. Tendremos que hablar de corrupción y de lucha contra la corrupción. Tendremos que hablar de igualdad. El fútbol es un deporte de hombres, pero cada vez más tiene que ser un deporte de mujeres. Y tendremos que hablar de no discriminación. De todos es conocida la campaña de ETO con temas de discriminación racial en el fútbol. Aunque estos tres puntos no serán los únicos sobre los que trabajará este recién creado comité. Fomentarán las buenas prácticas en el fútbol y, por extensión, en el deporte en general. Como decía Vicente del Bosque, que es uno de los miembros fundamentales de este comité, utilizar el fútbol como bandera para crear una sociedad inclusiva, con cohesión social, donde nos preocupemos de las personas con discapacidad, donde nos preocupemos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. También utilizarán el fútbol como insignia para crear proyectos de cooperación internacional y todos los temas relacionados con la responsabilidad social corporativa. Con la creación de este comité se crea una alianza entre la Real Federación Española de Fútbol y la Universidad Católica de Murcia, que favorecerá que el fútbol sea una vía para implantar la RSC en el deporte colectivo. Y es también una magnífica noticia que la cátedra de reposición social que coordine ese comité sea la de la UCAM, porque una vez más hacemos bueno aquello de que somos la Universidad del Deporte y, hombre, como dice el presidente, somos la única que tenemos un equipo de básquet profesional y la única que tenemos un equipo de fútbol profesional. Para Víctor Meseguer esto supone una oportunidad para que la responsabilidad social corporativa llegue a ámbitos donde hasta ahora no estaba presente. El fútbol le acaba de hacer un favor muy grande a la RSC, no a la UCAM, a la responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque de su mano vamos a llegar a muchos sitios recónditos, donde hasta incluso la palabra responsabilidad social no la han oído nunca. Este comité tiene carácter consultivo y asesor y tiene como presidente ejecutivo a José Miguel Monge, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Durante dos días los estudiantes de la UCAM han podido asistir a una conferencia impartida por Javier Ballaures, cónsul general de España en Los Ángeles desde 2014. Además de su trabajo como diplomático, imparte cursos y conferencias sobre política exterior y protocolo en distintas universidades. Una de ellas es esta, la Católica de Murcia. Un año más la Universidad Católica ha invitado al cónsul general de España en Los Ángeles, Javier Ballaures, para impartir una conferencia dentro del Máster de Estudios Europeos de la UCAM. Durante dos tardes les hablará a los alumnos sobre dos temas específicos. Los dos tienen como vector o como punto común la Unión Europea. Uno se diversifica hacia las relaciones con organismos o organizaciones internacionales y el otro, la segunda pata, va hacia organismos o organizaciones latinoamericanas y Estados Unidos. El máster en el que participa Ballaures es un título en inglés dirigido por Pablo Oblesa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Es el cuarto año que forma parte de él. Tengo una buena audiencia de alumnos, todos los años son estudiantes muy bien preparados, muy bien formados, pero este año tiene la característica de ser muy participativos. Y a mí como me gusta mucho interactuar, pues tengo unos alumnos muy potentes, muy positivos. Javier Ballaure es catedrático honorario de Política Exterior y Diplomacia de la UCAM. Desde su posición como diplomático en Estados Unidos, Javier Ballaure ha respondido a nuestras preguntas sobre actualidad internacional. Le escuchamos. Le va mucho mejor de lo que la gente piensa. Tiene unos índices de popularidad bastante sorprendentes y muy altos, en los cuarenta y tantos por ciento, que no muchos presidentes norteamericanos pueden presumir de ello. Tiene unos indicadores micro y macroeconómicos realmente para quitarse el sombrero. No hay desempleo, es un desempleo técnico. Y eso demuestra o es una prueba palpable de que la economía va realmente muy muy bien. Tiene un grandísimo país, él tiene una mentalidad de hombre de negocios. Pero con México es uno de los grandes temas. Pero él ya había hablado del muro durante su campaña electoral. Tampoco es nada nuevo. Alega que el muro lo quiere levantar por razones exclusivamente de seguridad. Bueno, puede haber otras muchas razones que él no desvela y que todos imaginamos. Pero bueno, tiene ahí un problema tan serio, tan serio, que está bloqueado el país. Los comerciales con España van muy muy bien, las cosas como son. Lo más importante es lo que están haciendo esas empresas españolas en el sur de California, que están volcadas en el sector de infraestructuras. Uno de los propósitos de nuevo año que deberían plantearse todos los universitarios y la población en general es estudiar idiomas. Esta universidad ofrece formación de un amplio abanico de lenguas extranjeras con un alto nivel del profesorado y con facilidad de los horarios. Todos los alumnos de la UCAN y en especial los que están terminando de presentar sus solicitudes para los programas de movilidad internacional tienen la oportunidad de poder aprender una segunda lengua extranjera en las instalaciones de la Católica. Pablo Blesa, catedrático de Relaciones Internacionales de la institución, explica el motivo por el que recomienda estudiar idiomas. Estudiar idiomas es una gimnasia mental extraordinaria. Hay pocas actividades, quizás jugar al ajedrez y alguna otra resolver acertijos matemáticos complejos, tan intensa cerebralmente y tan muscularmente buena para el cerebro como aprender idiomas, que implica todo, el oído, la memoria, el subconsciente, el consciente, la lógica, todo eso lo implica aprender un idioma. La mayoría de empresas murcianas exporta o está planteándose hacerlo. Según Pablo Blesa, el no contar en el currículum con la habilidad de hablar otro idioma merma las posibilidades de encontrar un empleo. La economía española es una economía de exportación y no hay ninguna empresa, yo creo hoy en día, que coja tu currículum y no lo tire a la papelera si no ve que tú hablas con solvencia una segunda lengua relacionada con su ámbito de exportación o su ámbito de trabajo o sus aspiraciones de exportación. En la UCAM lo ponen muy fácil para todo el que desee mejorar sus competencias lingüísticas estudiando el idioma que haya elegido. Ofrecen un abanico de lenguas muy extenso, desde el chino hasta el catalán, pasando por el portugués, alemán, francés o inglés. Además, los horarios se adecúan al calendario académico de los estudiantes. El nivel del profesorado de la escuela de idiomas es alto. El que ha pasado por las aulas de la escuela de idiomas podrá decir, y así me lo dicen a mí todas las encuestas que analizo de los profesores, que son puntuados habitualmente con un 9 o un 10, en una escala de 10, del tremendo buen desempeño que hacen y la ilusión con la que enseñan los profesores que tenemos en la escuela superior de idiomas de la UCAM. La escuela de idiomas es una herramienta gestada dentro de la Universidad Católica, aunque está abierta a cualquier persona que quiera mejorar su nivel lingüístico. Pues hasta aquí nuestro tiempo en UCAM TV. Les hemos resumido las noticias de la Universidad Católica. Mañana, ya lo saben, de nuevo a las 9 y media les esperamos para contarles toda la actualidad universitaria. Sean felices.